¿Quién es el rubil y afloj? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé qué pasó No sé qué sucedió No sé qué pasó No sé qué sucedió Solo sé que te fuiste Me dejaste solo y triste No me gusta cuando llega la noche Siempre me acuerdo de tus besos y tus abrazos Encima de eso me diste tu rechazo Siempre te hacía caso Pero me mandaste a la beige como si fuera un payaso Dice tu paso no te diste cuenta que partiste todo en pedazos Ahora te digo bye bye, te digo bye bye, por favor no quiero que regreses Te digo bye bye, por favor no quiero que regreses Te digo bye bye, por favor no quiero que regreses Solo quiero que pasen los meses para olvidar Ya no me vuelvo a enamorar Por tu culpa desconfiar Por tu culpa desconfía en todas Ahora ya no quiero que jodas Ya no 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 jodas Alucinando con tus voces, me toca volar, no me vuelvo a enamorar, no te vuelvo a escoger Fuiste mala mujer, nunca quisiste verme crecer, tus sueños se cumplieron al verme sufrir Tú siempre me hiciste reír, también sufrir, también llorar, también herirás Solo digo que pásame otra de las mejores que aprendí de mis errores Ya no vengas y que digas que te hicieron llorar por amores La ruleta da vueltas, ahora te digo bye bye, te digo bye bye Ay por favor no quiero que regreses, no, no quiero que regreses Ay por favor no, no quiero que regreses, te digo bye bye, te digo bye bye Todo el pasado me sentía como un tonto, pero sé con el tiempo todo tiene su recompensa No te deseo el bien ni el mal, lo repito otra vez La ruleta da vueltas, no, no, no quiero que regreses, no, no, no quiero que regreses Te digo bye bye, por favor no quiero que regreses, no, no quiero que regreses Si quiero, es el rubio y el aflo o no, 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 si